Por casi 20 años, varios grupos de pueblos indígenas originarios de Costa Rica de los territorios Ororán, Cabagra, Salitre, Casona y Chinakichá han reclamado a los distintos gobiernos de su país la devolución de sus territorios, que han sido invadidos o expropiados para la ganadería y el cultivo expansivo, actividades que les han hecho más vulnerables a los efectos del cambio climático. Para paliar este cambio climático que nosotros también como indígenas ya lo estamos viendo y viviendo en nuestro territorio, en nuestras comunidades, por diferentes motivos, hemos decidido recuperar nuestras tierras totalmente, ojalá llegar al 100%, pero ahorita las fincas que hemos recuperado llegan a 41, quedando comunidades completas sin recuperación como Olán, muy al norte de nuestro territorio. Más al sur de la región, las comunidades indígenas de Nogbe, Bugle, Woonan y Emberá, Nazo y Bribri en Panamá, también luchan para que el gobierno les reconozca el derecho territorial que tienen sobre sus tierras ancestrales, ubicadas en reservas naturales del Parque Nacional Chagres y el Lago Gatún, cuyas aguas regulan el funcionamiento del Canal de Panamá. En la región donde yo pertenezco hay varias comunidades que son afectadas porque como están dentro de lo que es el Parque Nacional Chagres, entonces hay muchas limitantes y por ese motivo entonces estamos luchando también para tener lo que es nuestro propio título de propiedad colectiva. Más sin embargo en nuestras comunidades que son las que protegen porque somos guardianes de nuestros bosques, entonces no nos ven, el Estado no nos ve y no nos apoya. La progresiva inversión de terceros en estas comunidades indígenas de Panamá han sustituido grandes áreas de bosques para construir una represa hidroeléctrica, acaparando también muchos de esos territorios para la explotación minera. Somos guardianes de nuestros bosques, protegemos nuestra naturaleza, hacemos que nuestros ríos se mantengan porque no somos de talar, todo grupo originario siempre salvaguarda los bosques, pero entonces a nosotros nos quieren privatizar, no podemos hacer casas, no podemos talar árboles, pero para beneficio propio, no para venta ni exportar nada, simplemente para uso propio y son cositas que a veces el Estado nos limita, cosa que no debería porque nosotros somos cuidadores de nuestros bosques y sabemos cómo manejar el bosque. Recuperar sus tierras se ha convertido en una batalla de todos los días para los pueblos indígenas de Centroamérica, donde las mujeres han liderado esta lucha solas y excluidas de los grupos de tomadores de decisiones. Creemos que resistiendo y luchando y defendiendo nuestros territorios, nuestras tierras, porque de ellas depende la vida, la vida humana de nosotros como indígenas, pero también contribuye digamos al ambiente para que todo el planeta pueda tener un oxígeno limpio en nuestra lucha diaria. Por eso es que estamos en esa defensa de nuestros territorios, como ya saben. El desafío es que las comunidades están excluidas de las decisiones y los debates sobre cambio climático. Siempre o generalmente es un debate que se mantiene en muy alto nivel entre los gobiernos, entre los países, entre las delegaciones oficiales y entre más gente técnica. Es como más, tiene una visión más técnica y yo creo que la brecha es que la gente de las comunidades comprendan y participen activamente también, no solo de cómo comprendemos y cómo se vive el problema del cambio climático, sino qué alternativas y qué soluciones hay. Los asesinatos de indígenas por la recuperación de sus tierras y la represión y persecución en contra de estos pueblos originarios es una constante a lo largo de las comunidades étnicas asentadas en el Istmo Centroamericano, pero esta realidad no los ha hecho desistir de su objetivo. Nosotros seguimos la lucha, seguimos adelante porque creemos en la vida, creemos que defendiendo, porque si nosotros permitimos que se nos sigan erosionando las tierras, talando más árboles, talando los bosques, secándonos los ríos, contaminando las nacientes, las quebradas, no vamos a llegar a muchos años, digamos, nosotros como indígenas, que la madre tierra nos puso para cuidarla, es una deuda que tenemos con ella.